Hoy vine con cuestionamientos. Con cué... ¿Qué? Me asustó con el cué. Con inquietudes... Con cué... No, con cuestionamientos. Con inquietudes que giran en mi conciencia y no logro las respuestas adecuadas que me dejen satisfecho. ¡Wow! ¿Por qué esa manía de los seres humanos de usufructuar o darle uso a todo lo que la naturaleza genera? No hablo de destruirla ni abusar de ella. Simplemente antes de que Greenpeace quiera quitarme de la faz de la tierra. O el patrocinio del programa. Claro, quita el patrocinio. Salvemos las ballenas. Sigamos salvándolas, dijo una modelo. Pero esto no. Hay que dejar la naturaleza, dejar de utilizarla para nuestros fines y dejar que sean utilizadas para los fines para los cuales fueron creadas por el creador. Debo admitir que estoy un poco perdido. No sé si soy el único. Bueno, pará. Ahí llego. Que me enredé un poquito y no sabía cómo salí. Hay muchos ejemplos para citar, pero me voy a referir puntualmente esta noche a la nieve. A la nieve. Claro. Cosas sobrevaluadas, si la hay. ¿Por qué a las personas le damos tanta entidad a la nieve? ¿Qué pasa con la nieve? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué goza de buena prensa? Ah, ya entendí. Hay gente que prefiere el invierno y otros preferimos el verano. Pero a la nieve la prefieren todos. Ah, cierto, sí. Me voy a la nieve. Voy a la nieve. Acá en USC, Sí, las navidades son con nieve, por ejemplo. Claro, blanca navidad. Blanca navidad. Yo vengo de Argentina, donde las navidades son en Fahrenheit con 140 grados. Porque allá en diciembre hace calor. Es el verano. Mucho calor. Ajá. Y Santa Claus se viste como acá con ese abrigo color rojo. Se deshidrató. Llega más transpirado que tapa de olla. No sabés lo que es. El 25 de diciembre, Santa Claus viene gordo y se va deshidratado de su paso por Argentina. Hasta los renos bajan de peso. Y con golpe de ala. Una vez lo vi a Santa Claus, venía con cuatro perros famélicos. Sí. Y dije, esos perros eran renos, me dijo mi papá, del calor. Ya se habían encogido. Acá la gente sale a hacer muñeco de nieve, ese gordo rechoncho donde todos se sacan selfies. Para mí tiene menos gracia que el choque de dos globos. ¿Qué tiene que ver eso? Yo hice uno una vez, pero un muñeco de nieve, pero como hacía mucho frío, lo hice adentro, frente a la chimenea. Ah. No duró nada. Por favor. La nieve también tiene su perfil romántico. ¿Así? Tanto es así que una vez estaba nevando, la nieve, bien, Leiva, por fin un día que se despertó. Por fin se descongeló. Se descongeló nuestro Santa Claus. Me acuerdo que un día la nieve había llegado casi a la altura de la cintura y seguía cayendo. Wow. La temperatura había bajado muchísimo y el viento era cada vez mayor. Y Liliana no hacía otra cosa que mirar a través de la ventana de la cocina todo el día. Y yo me dije, si esto se pone peor, voy a tener que dejarla entrar a la casa. ¡No te enojes, Liliana! Sí, es un chiste. Yo leo lo que me escriben. Bueno, todo muy lindo con la nieve cuando uno va de vacaciones. Ahora, cuando uno convive con la nieve, es terrible, sí. Nunca, nunca tuve tanto frío como la nieve. Una vez estuvimos en la nieve, ¿te acuerdas, Lili? Sí, ¿de vacaciones? En Ushuaia. Ok. No, íbamos de viaje. Yo nunca tuve vacaciones. Íbamos de conferencia, de paso. Salimos a ver la nieve, dale. Claro, a tocar la nieve. Sí, nunca tuve tanto frío como ahí. Hacía más frío que en la primera comunión del Yeti. Se te ponen los dedos blancos, la sangre se coagula, los labios morados, te convierte en un zombi. Sí, no lo podemos mirar. El barro que hay detrás de tanta blancura, porque eso quiero aclarar, la nieve no es como se ve en la tele, ¿eh? No es completamente blanca. No, tiene barro. Sí. Tiene barro, no es esos copitos de nieve así, no, artificiales, tiene barro. Y cuando agarrás la nieve así, es una cosa barrosa. Claro. Quiero aclararlo. Sale de tu casa, tienes que tomar una pala, cavar tu propio camino, si no quieres enterrarte vivo. Y si alguien se cae, es culpa tuya. Además, porque no limpiaste tu casa. Exactamente. Yo tengo un amigo que vive, ¿dónde vive este amigo Nathan? Ya me voy a acordar, pero vive en... Bueno. Qué pocos amigos tenés. Me decía, Minnesota, Minnesota, cuando nieva en Minnesota, y te tenés que ir a trabajar a las 7 de la mañana, hay que levantarse a las 4, de verdad, a las 4, a prender el auto. Para que caliente. Para que caliente. 4, y no se enciende así nomás, tenés que encenderlo con una batería externa. Claro, porque está congelado. Está congelado. 4 de la... Aunque esté dentro del garage, a las 4, para las 7, salir con el auto. Después, a las 5 de la mañana hay que salir con la pala, porque la barredora no pasa todos los días. A las 5, para las 7, salir, porque si te tapa nieve no vas a trabajar. Y no puedes decir, no voy a trabajar porque nevaba. Y yo también neva en mi casa y sigue andando en la compañía. Claro. Y el auto es un iglú con ruedas, subís y no hace calor adentro del auto. No. Hasta pasada la hora y media que la calefacción puede salir. Empieza a calentar. ¿Eh? Empieza a calentar. Así es. Aparte que patira por las calles el auto. Y no se te ocurra orinar si eres hombre. Si eres hombre y te agarra ganas de orinar por la calle. En la calle no. Que uno dice, busco un arbolito. Viste que uno dice, no hay nada de un arbolito. Literalmente, uno quiere orinar y el pis hace y quedó ahí. Y quedó el chorrito congelado. Ni modo de decir, no fui yo. No, y andás con el chorrito de pis congelado todo el día. Una vez me fui a esquiar, una vez me fui a esquiar, yo no sé si mi familia me aprecia y me valora. Yo llegué al punto de sospechar que no. Lo único que necesitan es un chofer que lo lleve y le pague los gastos. Mirá lo que te digo. Por ahora cumplo con ambos requisitos. Luego de conducir por hora llegamos al polo hasta el aliento se congelaba. Yo me dije, me quedo adentro del hotel junto a la calefacción. No terminé de pensarlo, ya estaba afuera con el equipo de esquí. Y lo peor de todo es que yo no sabía esquiar como la mayoría. Cierto. Que uno dice, bueno, en la tele es re fácil. No, no, no. Da miedo lanzarse a esa montaña. Me dieron los esquíos unos bastones y yo dije, ¿para qué? Ya saben que me voy a quebrar y me dan el bastón. Y te lanzaron por la montaña. O sea, vas a esquiar con bastones y vuelve a tu casa con muletas. Fíjate que vas creciendo. Mucha gente con fracturas después de esos viajes a la nieve. Sí, te sientan en una aerosilla. Te sentás en la aerosilla así. Y te suben. Y te suben. Y dices, voy a recorrer, pero eso no es Disney. Íbamos sentados, los dos sentados íbamos juntos. Y aparte no tenía, era abierta, o sea, un frío terrible. Abierta. E íbamos dos en una silla. Ajá, tu esposa y tú. No, vértigo y yo. Íbamos los dos. Era un momento vino el paisaje ya lo voy a ver, pero ahora no puedo abrir los ojos. No, mirá el paisaje, no puedo abrir los ojos, no puedo abrir los ojos. Llegamos a la pista y yo si apenas podía hacer equilibrio me dice, hay que tirarse por acá. ¿Qué cosa? ¿Cómo que tirarse? De tan alto. Y yo me tomo la aerosilla de nuevo, dije, no terminé de decirlo. Ah, porque no paran. Me dan una palma. ¿Eh? No paran las sillas esas. No, no paran. Tienes que lanzar. Las sillas y tenés que lanzarte porque quedás como un... Si no que quedás ahí con el esquí ahí. Entonces, me tiro suicidar. Me querían suicidarme. Suicidarme. Yo, sí. No, me querían suicidar. Sí, claro. Asesinarme es otra cosa. Asesinamos a Dante. No, lo suicidamos. Claro, porque se lanzó. Se mató. Se hizo. No frenó, no vio el árbol. Yo gritaba por ayuda y la gente se apartaba de mi camino. Qué poco solidario. De pronto un árbol. Yo digo, ¿Quién plantó un árbol acá? Si le pego al árbol sería esquí. Al pino, al pino. Hice lo que cualquiera hubiese hecho en mi lugar volver a cerrar los ojos. ¿Qué hiciste? Volví a cerrar los ojos. Un milagro y un acto reflejo hizo que lo esquivara y seguí bajando a toda velocidad. Esquivé de pista y me fui a una competición. ¿En serio? Tenía que esquivar cono, conoce en sí. Exacto. Lo agarré. Sí. Yo agarraba a todos los conos. Parecía que estaba jugando a los bulos. Ta, 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 ta. Moñona hiciste. Y de pronto aparecí en una pista de saltos y tomé por un tobogán que me disparó por el aire. No puede ser. Oh. ¿Cómo hacía la gente? Oh. Y yo dije, pero si yo vine a esquiar, no a volar. Me despido de todos. Porque me despedía todo el mundo así. aleteada como podía hasta que logré bajar y llegar al final de la montaña donde toqué tierra dos horas para desenterrarme. Dos horas. Cuando salí parecía Walt Disney. Qué congelado. En la orina ahora era lo único calentito que tenía. Ya no eras de sangre caliente. estaba así. Y me dicen, ¿cómo se va a congelarte? Y digo, para que me orino, para que me orino. Cuando me oriné dije, algo calentito y por ahí me empezaron a picar. Sí. Así que yo le dije, Liliana, la próxima vez prefiero ir de vacaciones, no sé, a la casa de tu mamá. Mirá lo que te digo. En lugar de ir a esquiar. Mirá lo que te digo. Por eso, amigos, acá nada de nieve, nada de esquí. Acá necesitamos televidentes sedentarios que se queden frente a la tele disfrutando del show. La nieve tiene barro. La nieve está para el garage y la nieve no te deja encender el auto y salir. Así que disfruten, en este caso, el clima de Florida, de California. Bienvenidos al show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!